Argentina se tiñe de violeta por el Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando del día conocido como 8M. Por eso las consignas a propósito del marco del Día de la Mujer, actos y marchas se desplegaron por todo el territorio nacional como parte del paro internacional feminista. La concentración central se llevó a cabo en el Congreso de la Nación a las 16 horas, mientras que ciudades de todas las provincias como Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan y Paraná, entre otras, replicaron la movilización con las mismas consignas basta de violencia y desigualdad. En la Plaza del Congreso pasada a las 18 horas se leyó un documento bajo el lema Acá estamos, fuimos marea, seremos tsunami. Miles de mujeres y disidencias reivindicaron la lucha de las trabajadoras y destacaron la naturaleza internacionalista del feminismo. Para sumar información en el marco del 8M, vamos a repasar esta placa. En lo que va del año 2024, se registran 58 femicidios. 77 hijos e hijas perdieron a sus madres. Un 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. 57% fueron perpetrados en el ámbito doméstico o compartido con el agresor. Esto es información del Observatorio de Femicidios en Argentina como para dimensionar la situación de las mujeres y cómo están los femicidios en el relevamiento que se va haciendo, por supuesto. Estas imágenes que están a mi espalda pertenecen hasta lo que hasta hace algunos minutos era el Salón de las Mujeres, Esténes Lola Mora, Tita Merelo y también, por ejemplo, Eva Perón. A partir de hoy, a través de una decisión de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milley, se llamará el Salón de los Próceres. Así lo confirmó Manuel Adorni, el vocero presidencial. El Salón de las Mujeres efectivamente va a denominarse Salón de las Mujeres, que, por cierto, tuvo 10 años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento. Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres por decisión de la Secretaria General de la Presidencia. Va a seguir perteneciendo al área de comunicación, la cual dirijo. Así que en eso no va a haber ningún tipo de cambios. El destino entiendo que va a ser, la verdad es que no lo sé, pero entiendo que el destino va a ser el museo de los cuadros que había, que haya un Salón de las Mujeres, tal vez sea hasta discriminador para con los hombres. Déjame darte algunos datos. Néstor Kirchner tenía un 20% de mujeres en su gabinete. Cristina un 25% de mujeres en su gabinete. Alberto Fernández tenía un 18% de mujeres en su gabinete. Nosotros tenemos un 45% de mujeres en el gabinete. Me parece que el valorar a la mujer va más allá del nombre de un salón. Y la verdad es que si hay alguien que valora a las mujeres, efectivamente es el presidente de mi ley. Por lo que hay que...